Todo después del temporal del día de ayer. Bueno, se hizo un seguimiento extenso en lo que es parte de toda la provincia. Se trabajó más que todo en la parte de los lugares en donde hubo mayor concentración de agua, más caída de agua. Por suerte fue todo muy tranquilo, no hubo ni viento, ni tormentas eléctricas y demás. Fue seguramente abundante caída de agua, pero no en un corto periodo de tiempo como se solía hacer antes. Se tomó su tiempo por suerte y pudo ocurrir tranquilamente. ¿Cuáles son los lugares más afectados? Y bueno, tenemos la crucible, tenemos 160 milímetros hasta la tarde-noche de ayer. Después tenemos pampa de infierno, frentones, esa franca también superior a los 100 milímetros en algunos lados. Después el resto varió desde 30 a 70, 30 a 80 milímetros en casi todas las provincias. Claro. ¿Hay evacuados o no? No, no, no tenemos noticias de que hubo evacuados, autoevacuados. Solo asistencia, digamos, en algunos lados. Pero no tenemos puntualmente ningún pedido de ese tipo. Bien, y acá en Resistencia, en los barrios, ¿cómo estuvo el tema? Porque me imagino que hubo lugares, sobre todo en aquellos barrios que tienen laguna cerca o que históricamente se llenan de agua. Sí, sí, sí. Se ven siempre afectados los mismos sectores, ¿verdad? Los barrios que son por ahí un poco más carenciados, en donde no está presente, digamos, el Estado con los servicios, ¿no? Que es lo que por ahí facilita un poco el desagüe y demás. Son los mismos barrios siempre, en donde por ahí son bajos, son lugares que no están preparados para ser habitables, ¿no? Pero bueno, desde el municipio se asistió desde temprano también en esas áreas. Bien, teniendo en cuenta que tenemos previsiones de lluvia hasta el lunes, ¿están con todas las alarmas preparados para que puedan llegar a ocurrir situaciones similares como las de ayer? Sí, totalmente. Lo que sí, bueno, a partir de acá hasta el lunes, hasta el domingo a la noche posiblemente sea así, en forma muy tranquila. Lluvia muy precaria, digamos, y después quizás tengamos desde el lunes a la madrugada hasta el lunes al mediodía, algo más intenso, pero se va a desarrollar por ahora con esta tranquilidad y esta normalidad. No tenemos hasta el momento una alarma importante. Bien, ¿se trabaja con los municipios también? Totalmente. Los municipios son la primera respuesta a este tipo de contingencias y si ellos se ven superados en lo que es su trabajo o en su asistencia, bueno, ahí recién nos requieren de nuestra ayuda, ¿no? ¿Qué consejo le podemos dar a la gente en torno a si ocurre lo que ocurrió hacer, que en tan poco tiempo cayó mucha agua y mucha gente se inundó? ¿Qué recomendación le podemos dar a la población? Bueno, yo creo que lo más importante es la electricidad, ¿no? En este caso, si la gente se ve afectada en sus hogares con entrada de agua, lo primero que hay que hacer es cortar la electricidad porque somos conductores directos con el tema de la electricidad, pero sobre todo yo diría que la población tiene que empezar un poquito a tomar más conciencia con respecto a lo que es la basura, ¿no? Si bien el Estado tiene que hacer su trabajo, creo que es el momento de que las personas empiecen a tener más empatía con el sistema, ¿no? Sacar la basura en el horario correcto, dejarlos en el horario correcto, no dejarlos en cualquier lado porque eso hace que se tapen los desagües y después perjudique a toda la población en general. Así es. La verdad que fue complicado, ¿no? Usted decía que no va a haber mayor lluvia, vamos a tener el día así como ahora, con lluvia, lluvia y nada, pero no vendría ese agua cero como el del día de ayer. No, no tenemos esa alerta por lo menos, ¿no? Puede haber alguna lluvia un poco más intensa, pero por el momento esa alerta no la tenemos. Bien. Bueno, queríamos la palabra atrás y que, bueno, por el momento no existiría gente evacuada con este temporal del día de ayer que es lo importante. Y, bueno, están, como decía, con todos los entes gubernamentales, por lo menos del gobierno del Chaco, expectantes ante cualquier inconveniente. Me imagino que también con la gente de vialidad o con distintos elementos que usa vialidad o los municipios para liberar algunos canales que puedan estar obstruidos y ese tipo de cuestiones que se hacen en estos casos. Sí, sí. Acá desde el gobierno se trabaja siempre en conjunto con distintas reparticiones y distintas subsecretarías para asistir en todos los sentidos a la población.